hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de hello blogs méxico la verdad es que no tenía planeado hacer este vídeo pero me di cuenta que desde hace dos años no les muestro mi colección actualizada y es principalmente porque ya no he comprado muchas cosas pero bueno dos años supongo que algo nuevo va de haber así que por favor díganme qué cosas nuevas ven porque ya no me acuerda que es lo nuevo pero bueno vamos a pensar pero primero ahí tenemos a benzalini molestando como siempre en todos los vídeos esta partida la conocen la verdad es que no he actualizado la de figuras oficiales todo me falta desempolvar eso sí se los adelanto todo está muy empolvado todavía aquí el poderosísimo escarab y el set de destiny edición especial los únicos tres ya me acuerdo cómo se llaman cubros creo los hayabuzas unos warthogs sets de convenciones aquí tengo mi masterchief y otras cosas estos no son tantos de mega blogs pero bueno y abajo pues van a ser la caja de el set de destiny y aquí en las figuras de macformain que tengo un tiempo me gustaban pero la verdad es que sí considero que están bastante chifirules pero bueno una figura de doom creo que esta ya la conocían no sé si recuerden pero aquí en estas ventanas solía tener algunas figuras pero como el sol se come los colores preferí ya quitarlas y aquí tenemos la parte grande de la colección y como siempre otra vez a benzalini pero bueno vamos a ver más detalladamente cómo ha crecido la colección en la parte arriba tenemos unos sets viejos de dragones estos me los regalaron cuando tenía fíjole yo creo que ni 10 años no me acuerdo pero bueno pude rescatar algunas figuras algunas partes y aquí están obviamente no todo está completo faltan piezas algunas figuras se rompieron pero creo que en su mayoría están todavía bastante bien cuidadas bastante completas y pues por qué no la verdad es que siguen estando bastante bonitos me gustan mucho pero espero después poder hacer algún review de ello según yo esto es lo más reciente pero viendo ese guardo y demás cosas creo que pues no fue mucho creo que lo que más compré fue algunas series de héroes pero la verdad no me acuerdo muy bien la de destiny que sigue sin crecer sobre todo porque parece que esta línea ya se canceló aquí hay algunos de color y aquí lo que tengo de tortugas ninja que igual ya no ha salido más algunas cosas de lego star wars y de speed champions este me gustó un montón aquí tengo todos los cochecitos de speed champions aquí algunas cosas de lego de star wars de batman lo mismo de star wars algunas de batman y aquí todo lo que tengo y aquí todo lo que tengo de new mombasa police la policía nueva mombasa más bien ya pasando acá tenemos algunos sets ya medio viejitos este no me acuerdo cómo se llama era el ghost o phantom el espectre creo que era dos scorpions viejitos les voy a hacer la reseña comparativa con el nuevo que acaba de salir y algunos sets creo que aquí arriba tengo los que no me gustan los viejos mamas aquí escondido tengo un gungus bajo el búlter cuando estaba acomodando la colección porque en las partes de abajo tenía varias partes ya todas destruidas y después de bueno a esta mungus en el temblor de el que fue 19 de septiembre ya tiene algunos años se le perdió una llanta y hasta ayer la pude encontrar y de pura suerte porque estaba arreglándolo de hasta abajo y cosas de que los doti que están padrísimas ese tanque envejece muy muy bien sigue pareciendo de lo más nuevo y más cosas de gelo sobre todo con los flores más cosas de gelo y aquí a esa naves phantom ya me hace falta un nuevo set algo más nuevo porque creo que es el único y si está bastante viejo aquí tengo unas cosas de zombies este me gusta también mucho cosas de call of duty escenarios todo lo de call of duty en general me gusta bastante sobre todo este por ejemplo el vtr que es como muy fiel a lo que es en realidad las casitas de nuke town el bradley esto ya lo habíamos visto y estamos casi en lo último estos siete hasta abajo son los que ya realmente no me gustan tanto si acaso la bradley se me hace cool pero realmente creo que es de lo más aburrido que hay en mega construct sobre todo esa cosa de hasta atrás la donde venía la gente locas antes de ser espartan de las que se me arrepienten de haber comprado porque carísimo y la verdad bien chafas y creo que hasta lo vendieron en sam's esto es nuevo esto estoy seguro que lo compré hace poco pero pues es súper súper poquito algunas cosas pues sí les digo todavía les debo la review pero bueno aquí ya casi no tengo nada aquí el mamote que era un spirit creo pero bueno les tengo que decir este pues ya trataré de hacer el review de lo más que pueda si vieron algún set que les gustó y del que no hay review en el canal todavía déjenmelo en los comentarios y haré lo posible por hacer el review pero les digo ya con el trabajo está bien complicado por último les quiero enseñar un mueble que yo diseñé este ya lo hice y lo mandé a hacer y yo pues le puse las repisas para poner algunos sets pues de las computadoras no todas son mías una es donde edite los vídeos otra si es mía y otra es del trabajo no crean que tengo tres computadoras bueno aquí en la infinity por supuesto que todavía falta el review y lo voy a hacer pero igual dénme algo de tiempo esta terminó acá creo que las dos se ven bien ahí hasta arriba aquí algunos sets que sí son nuevos todos los de aniversario drogón este ya casi tengo el review y aquí puse todas las figuras de de mattel creo que se ven bien este igual de speed champions ya saben que me gustan mucho y estos son los nuevos un poco más grandes que se ven súper súper bien y bueno aquí como saben otra de mis pasiones es la música bueno el sonido entonces un poco de la colección de audífonos y cosas así pero bueno creo que esta es es lo interesante y bueno creo que de eso es todo esto es lo más más nuevo excluyendo la yo no creo que se llama es la forward on the dawn lo más nuevo que he comprado este año sobre todo porque pues el pasado no había nada interesante ojalá que este sea un buen año para mega constructs y podamos seguir con los reviews y espero que finalmente que les haya gustado el vídeo si fue así denle like compartenle suscribanse en los comentarios díganme qué cosas nuevas vieron yo la verdad no me acuerdo muy bien pero bueno hasta la próxima y si lo están viendo el día de lanzamiento de este vídeo feliz año nuevo a todos 2020 que esté lleno de nuevos mega constructs y demás cosas y hasta la próxima